Nivel 2. Clase 6. Cómo destruir los contraataques de Satanás. Parte 1. Clase 6. Cómo destruir los contraataques de Satanás. Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. Y los hermanos de aquí, aquí nos conocemos y arriba tenemos que ir también en los cielos. Recuerden, ya Jesús, Jesús ya viene pronto. Bien hermano, son, ya hay gente con esto, ok. Quería llegar a la cantidad de gente que está conectada para comenzar el tema, el tema pertinente hoy. Entonces, cómo destruir los contraataques. Entonces, ¿por qué el enemigo ataca? Bueno, esa es su función. Satanás vino a robar, matar y destruir. Es el trabajo de él, robar, matar, destruir. Ahora bien, los contraataques, ¿a quién atacan? ¿A quién hacen contraataques? Cuando usted está, usted está sin hacer nada, vacíamente en su casa, tranquilo, pues usted no está atacando a nada. Usted no está, usted no está, ni siendo en liberación, ni respetando demonios, ni nada de esas cosas. Usted está, usted no está, usted está sin nada. Y el enemigo, usted no va a atacar así. De hecho, el enemigo está atacándolo, pero usted no se da cuenta. Con enfermedades, con ruina, con cosas raras, demoníacas ahí ya, el enemigo. Con pesadillas, pero la gente lo ve como normal. Bien, pero cuando usted empieza a conocer de liberación, como es el caso de todos ustedes, empieza a meterse en liberación, a aprender sobre liberación, a ver lo que antes no veían, de que el enemigo, de ese ataque peléptico, de esa asma, de esa diabetes, ahí son entes espirituales, ahí. Y usted entonces empieza a aprender sobre eso, y empieza a expulsarlos, o a aprender a expulsarlos. El enemigo no se queda contento. Ahora vienen los contraataques. Vienen los contraataques, o sea, vienen ustedes a atacarlos. Eso es lo que vamos al tema de hoy. El enemigo viene a atacarlos. Y yo sé que a usted, mucho de ustedes, le está pasando en este momento. Le está pasando en este momento. Van a, 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 van a recibir ataques, en este momento, o han recibido ya, en donde, si ustedes le comentaron al esposo, al esposo, o un amigo sobre esto, le van a entrar a, ellos, muchos van a querer a ustedes animarlos, a decir que esto no es de Dios, que esto no es de Cristo, que no sé qué. O ustedes ya en, o ustedes ya en, lo van a ignorar un poco más, son ataques que hay sobre ustedes, en, o en pesadillas, en pesadillas horribles. Entonces son contraataques del enemigo atacándolo, si usted se ha intensificado más, eh, los problemas, si usted se ha intensificado más, o sea, se le ha intensificado más los problemas, que son contraataques del enemigo. ¿Qué? El enemigo. Cuando yo, cuando yo comencé, eh, cuando yo comencé en esto, ahora bien, hay muchas cosas aquí, ahora bien, en la Biblia, en la Biblia aparece, en la Biblia aparece, cuando, eh, Josué, y con, iba a introducir el pueblo allá, a Dios a través de Josué, a la tierra prometida, ellos se atacaron, eh, ellos se atacaron, y luego la, incluso el enemigo que en contra, o lo contraatacaba. Si, en otro rey se reunía para atacar al pueblo de Israel, pero ustedes saben, saben la ventaja, que, saben, ustedes saben bien que, la ventaja era que el pueblo de Israel, tenía, Dios estaba con ellos, igual como que usted y mí, ¿ok? Dios está con nosotros, así que no hay nada que temer, pero, cuando yo comencé a, entonces, en mi testimonio, cuando yo comencé a, cuando yo comencé a, cuando yo comencé a, este ministerio, yo tuve ataques, eh, tuve muchos ataques, muchos ataques, pero, eh, cuando, cuando ocurrieron más, ahora, esos ataques que yo tuve, eran demoníacos, totalmente demoníacos, no es que alguien me va a pegar a mí, no, 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 sino ataques demoníacos, tenían, eh, preferiblemente, preferiblemente, de noche, durmiendo, cuando, incluso, cuando, cuando atacan los demoníacos, Satanás, durmiendo, esa es mi experiencia personal, entonces, cuando estaba yo durmiendo, eh, tenía demasiada, muchas pesadillas, muchas pesadillas, y, incluso, como, dos, tres, dos veces, eh, yo durmiendo, eh, me, eh, sentí que me, que me entró algo, y me explotó, o sea, me dejó como, como decimos droga, o sea, así como viendo estrellita, me despertó enseguida, eso pasó, eso pasó, eso pasó yo durmiendo, pero fue como, algo como real, como real, pasó dos veces, ataques del enemigo, ataques del enemigo, eh, gente, también criticando, son ataques del enemigo, gente que usted lo, 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 lo vi antes, estaban bien conmigo, y luego, ¿verdad?, como enojado, y cosas, diciendo ya cosas que no debía ser así, ataques del enemigo, ok, magnífico, sí, sí, ok, hay gente conectada aquí, ok, magnífico, entonces, ataques del enemigo, y yo sé que muchos de ustedes que, quieren conectarse acá por internet, o incluso conmigo, hace, hace como, como tres sábados pasados, más o menos, ustedes saben, dos, dos, tres sábados pasados, el enemigo, me paró, la computadora como nunca, se apagó total en la computadora, son ataques del enemigo, contra ataques del enemigo, ¿por qué?, porque lo que estamos haciendo acá, es algo que a él no le va a gustar, no le gusta, no le gusta, y él va a contraatacarlo, bien, entonces, sabemos que va a contraatacarlo, cuando, preferiblemente, todo el tiempo, pero preferiblemente, lo hace de madrugada, en la mañana, o de mañana, uy, como que está durmiendo, entra más ataques, demoníacos ya, esa ha sido mi parte personal, personal, va a haber muchas formas de ataque del enemigo, muchas formas, entran con espíritu de desánimo, todo, los brujos, los brujos, que son, también, agentes de Satanás, van a contraatacarlos a ustedes, si usted es factor, si es líder, de hecho, está más ataque, está más ataque siempre, pero cuando usted se mete más en liberación, aprender sobre esto, que es importantísimo, como sí, importantísimo, el enemigo atacarlo, el enemigo te va a contraatacarlo, a veces usa, lo ataca usted, o a veces usa, por medio de, ataca a un hijo, o hija, o un familiar, muy cercano a usted, para que usted le duela, o sea, para que usted desista, y usa mucho lo que es el arma de la intimidación, del miedo, para que usted se aguante, diga, no, yo no sigo con esto, yo no sigo con esto, va a procurar hacer cualquier forma, para que usted pare, de aprender, o hacer liberación, de expulsarlos, a ellos, porque ellos, ellos, ellos están, mientras están usted, están en la persona trabajando, ellos están tranquilos, trabajándole, 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 y la gente no se da cuenta, pero cuando usted ya empieza a expulsarlos, a reconocer eso, ya ellos, ya ellos no les gustar, ustedes van a enviar, más demonios, a atacar a usted, aquí, aquí les voy a enseñar a ustedes, cómo destruir, cómo destruir todo eso, así que no tengan miedo, yo la, yo la, incluso lo que han visto estos videos, en la página de internet, tengo incluso unas oraciones ahí, y que trabajaran, creo que muchos de ustedes, tienen esta oración ya ahí, las tienen ya ahí, y, y es para ustedes, así que saquen el copio, esas oraciones que están en la página de internet, incluso, y lo que están en los libros, todo eso está en los libros, por eso es importante que tengan ustedes los libros, porque los libros explico que deben hacer, que no sepa todo eso, entonces, como sé que cuando atacamos de los espíritus, lógicamente porque se ve, se ve, se ve en nuestra, se ve, se ve en los hechos, se ve en las evidencias, se ve que está atacando, no se da cuenta, bien, le voy a decir algo que yo, que, que me ha dado cuenta de esto, porque incluso le he preguntado, al acepto de uno le he preguntado, el que envía, con usted esto, aunque esté en santidad, en santidad, juntarlo su vida con el Señor, ha perdonado a todo el mundo, también con el Señor, está todo ahí, y empezó usted liberación, a ayudar a la gente a ser libre, a comentar a la gente, de que están libres, a decir, pastor, el pastor, este libro, comparte el libro, pastor, hable, vea el ministerio, de Cristo, le veras, investigarlo, este hombre, yo lo estoy usando mucho, entonces, Satanás, Satanás, o demonios principados, gobernadores, de las tinieblas, ellos a ustedes, le asignan demonios, le asignan, entidades demoníacas, que van a comandar, los ataques, que van contra los ataques, contra usted, ellos son enviados, ponimos Satanás, pero ya ha asignado, porque Satanás, Satanás no está en todas partes, pero él, en comunicación, él sabe, incluso él sabe quién soy yo, y él sabe quién son ustedes, la mayoría, ¿ok? entonces, o principado gobernador, ellos saben, por ejemplo, yo sé, que el gobernador que manda aquí, en esta área, demoníaco, lógicamente, aquí en esta área de aquí, sabe quién soy yo, y sabe que estoy aquí yo, sabe, igual, donde está usted, sabe que el primero, o principado que está allá, sabe que usted está viendo este video, que te han conectado, y ellos saben, entonces, ellos a ustedes, les envían, les asignan, una entidad demoníaca, digamos, un comando, él le da la orden, ok, vayan, atacan a este hombre, destruyan tal, tal, tal forma, entonces, da la orden, pero los demonios van, de usted, yo solo lo he, ¿cómo lo he cubierto? le repito, porque yo le pregunto, ¿quién te envió? ¿quién te envió? ¿por qué pasó? entonces, me enviaron, entonces, son enviados, por el monstruo Satanás, y también hemos encontrado, en este caso, no lo encontré yo, pero otro hermano, que está haciendo ya liberación, hace ya rato, como tres años, que estuve en California, y empezaron a hacer ya liberación, ya yo estuve ya, tuve dos o tres veces, estuve en esa conferencia, ellos hacen liberación, y ellos también, me dijeron, de que encontraran un demonio, que había sido enviado, desde el mismo infierno, hacia ellos, entonces, le envían, le envían, le asignan, si antes usted, tenía ataba, bajo ataque demoníaco, ahora usted le van a asignar, contraataque, le van a enviar a ustedes, así de mono, para ustedes destruirlo, bien, así que, pero, ahora, le voy a decir, ahora, la fórmula, que todos sabemos, pero parece que no la emplean, como, 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 descubre eso, descubre eso, encontramos, un arma que otros usamos, que yo uso siempre, es la palabra, la palabra, la palabra de Dios, es la clave, ¿qué? sabemos que el que tiene todo el poder y autoridad, es el padre de Dios Todopoderoso, y él le entregó esa autoridad, a su hijo, que también es Dios, a Jesucristo, ¿qué? todo el poder y autoridad, y Jesucristo, a nosotros, a su iglesia, le delegó también autoridad, pobre y autoridad, a su iglesia, a nosotros, y somos, y somos, y somos llenos, y nos guía, que el que habita nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que es el que se labra a nosotros, y es el poder en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, entonces, Jesús, a nosotros nos lo delegó, poder y autoridad, ¿pero poder y autoridad sobre qué? Sobre todo, para expulsar demonios, predicar el Evangelio, todo, incluso dice la palabra de Dios, que todo lo que atamos en la tierra, queda atado en los cielos, y todo lo que desatamos en la tierra, queda desatado en los cielos, o sea, nosotros somos, la clave, la base, de todo esto, todo lo que hagamos, tiene una trascendencia, tremenda, sea bueno o malo, más nosotros que somos hijos de Dios, que somos de la iglesia, cristianos, entonces, cuando usted, tiene que ubicarse, en la posición que Jesús, nos colocó, nos colocó arriba, quiere decir, que Satanás, demonios, y todo lo que es espiritual, están bajo nuestra autoridad, Satanás, los demonios, todos están bajo nuestra autoridad, ¿ok? Entonces, y sabemos que Satanás, Jesús lo derrotó, en la cruz del Calvario, está derrotado, Satanás está derrotado, es un demonio, que está con mucho poder, pero vencido, él está vencido, eso nosotros debemos, debemos siempre tener en cuenta eso, que era un demonio vencido, entonces, nosotros estamos aquí, ellos están aquí, entonces, mandamos, tenemos autoridad sobre todo lo que está aquí, incluido todos los ritmos de Satanás, tenemos todo, tenemos por la autoridad, entonces, cuando usted, está siendo contraatacado, o atacado por el enemigo, y este Satanás, que está aquí, le envía a usted, órdenes a otro demonio, para que el otro batalle, o sea, Satanás es una orden aquí, y le envía a la orden, el demonio, atacarlo a usted, o a su familia, bien, usted tiene por la autoridad, como, como un jefe, como, como un hijo de Dios, como autoridad, incluso a Satanás, de usted cancelar esa orden, usted tiene por la autoridad, para cancelar esa orden, ya vieron, ya vieron, ya vieron, ya vieron, como se, como se, como se, como se, como se anula todo, usted, usted, tiene por la autoridad, de cancelar la orden, que Satanás la dio, entonces, usted, que hace usted, la cancela, eso es lo que hago yo, la cancela, y como la cancela, hay una, hay una, hay una, una palabra que se sonó Dios, Dios es Jesús, en mi nombre, echarán fuera demonios, o sea, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, es suficiente, usted, en el nombre de Jesús, Satanás, si enviaron, si Satanás envió un demonio, hacia mí, atacando a mí, que de hecho, ya lo envió, casi no dando vuelta a usted, o ya entró usted, o me dijo, lo que sea, usted lo que hace es, en el nombre de Jesús, cancel, Satanás te canceló, que el nombre de Jesús, esa orden, o principado gobernador, en el nombre de Jesús, canceló esa orden, esa orden la canceló, esos ataques que incites, o estás haciendo, o vas a hacer esos planes, los canceló, los anulo, en el nombre de Jesús, todos los planes, quedan anulados, en el nombre de Jesús, todos anulados, contra mí, o mi familia, contra mi propiedad, todas, en el nombre de Jesús, o contra mi iglesia, o contra mi congregación, porque lo atacan, ustedes los partidos, lo atacan bastante, y no se dan cuenta, o bien tranquilo, confiado, en el nombre de Jesús dijo, estén alertas, alertas, pero confiados, si hay que confiar en el poder de Dios, que Dios nos protege, pero Jesús dice, porque tenías alertas, entonces estamos alertas, por algo que estemos alerta, ¿ok? porque la gente se confía demasiado, entonces, y por eso, por eso que pasa, las iglesias se destruyen, no avanzan desde 20, 50, 100 personas, no avanzan, cuando están avanzando, 30 personas, se destruyen, se dividen, cantidad de cosas que hay, ¿ok? pero no hay, entonces, usted las cancela, las anula en el nombre de Jesucristo, sencillo, el nombre de Jesús, es suficiente, y que has anulado, ahora sí, después que están a un lado, esa orden se plan, como hacemos la acta, ya se muere, ya se muere, no tiene nada que hacer ahí, pero si quedando vuelta, hay donde usted, o en la congregación, usted ahora tiene que ver, usted ahora como jefe, que es el demonio, en el nombre de Jesús, usted ahora lo envía, donde quiera enviarlo, ¿ok? eso es lo que es lo que es, eso es la palabra de Dios, o que es de bueno, en el nombre de Jesús, te va de aquí, para donde quiera enviarlo, ¿me metemos de que eras tú? lo que yo me quiero tenerlo, en el nombre de Jesús, te expulso para el mismo, en el nombre de Jesucristo, hay gente dirá, ¿por qué para el abismo? bueno, el bíblico dice, el bíblico dice, el abismo, ahí cuando hay, hablan de, cuando el demonio Jesús, irá a liberar a la persona, ¿qué? el demonio dijo, ¿qué? no envía para el abismo, ¿ok? aunque he encontrado, que muchos de ellos, sin preguntarle, sin nada, ya dicen que van para el abismo, ellos mismos lo dicen, ¿qué? entonces los envió, entonces usted, esa es la forma, para usted destruir, los contraataques, todos los contraataques, ¿cuándo usted lo hace? ¿cuándo lo hago yo? bueno, hermano, yo que ahora sí, siempre lo hago, es que siempre lo hago, no es que usted siempre, pero siempre, ya es costumbre lo hago, no me cuesta nada, cuando siento algo, cualquier cosa ahí, o sin sentir, entonces cancelo, yo no como el cuento, no espero que me ataquen mucho los demonios, yo cancelo las ordenes, que atrás se haya enviado, en el nombre de Jesús, todos los cancelo, todas las que han cancelado, hacen el nombre de Jesús, y todo lo demonio, lo he hecho fuera, inmediatamente, en el nombre de Él, eso es lo que usted debe hacer siempre, siempre hágalo, en la mañana, cuando se levanta, lo puede decir verbalmente, o también acá, como quiera, preferiblemente diga verbalmente, se para usted, o costado, usted dígalo, en el nombre de Jesús, tan 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 tan, a medida que usted se mete más, en esto de liberación, bueno, usted va a capacitar más, pero también debe aprender, y debe aplicar eso, una aplicación es, destruir todo eso, en el nombre de Jesús, y el hechazo demonio de ahí, esa es la forma, esa es la forma, en que yo lo uso, bien, entonces usted, en el nombre de Jesús, ahora, ahora hay unos ataques, que me ha dividido por la presa propia, cuando no estoy durmiendo, ¿qué? cuando estoy durmiendo, a veces, es tan fuerte el ataque, tú tienes que usar, o tengo otras armas, por supuesto, en el nombre de Jesús, la arma, de la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, yo he tenido cantidad, de pesadillas, hasta con uno de los Satanás, hermano, Satanás, en donde yo, una de ellas, lo tomo vivamente, una de ellas, que iba, estaba como una caverna así, Satanás estaba de fondo, y al apodo demonio, y se rían, y yo, y los demonios, el que le tocaba, y yo decía, fuera, fuera el nombre de Jesús, fuera, y los demonios, nada, fuera está, no tiene que tocarme, yo soy hijo de Dios, nadie, y así, y cada vez, me acercaba más, donde estaba el crono, Satanás, y yo, así, pero cuando yo mencione, la sangre de Jesús, hubo una explosión, hermano, todo se integró enseguida, cuando mencione, la sangre de Jesucristo, es una arma tremenda, la sangre de Jesús de Nazaret, la paladina, la tirada, la lanzada, y eso lo he vivido a veces, cuando tuve los ataques, eso de mamá fuerte, que me dejaron, como otras veces, me dejaron así, me dejaron todo, me dejaban todo así, en el sueño, pero me dejaban todo, como real así, yo tenía la calma, no me desesperé, y empiezo a usar, la sangre de Jesús, sabía que estaba bien, por mi cantidad de monos, me estaban atacando, pero yo empecé a usar, en el sueño, mentalmente, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús santa, ese amor, Jesús me liberó, la sangre de Jesús es poderosa, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, y fue todo, esa opresión, que estaba yo sintiendo, esa opresión, fue tremenda, tremendísima, se fue, se fue, se fue, se fue, quedó todo en paz, la sangre de Jesús, la sangre poderosa de Jesucristo, la sangre de Jesús, te menciona la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesús, esa amor llena de paz, la sangre de Jesús es poderosa, la sangre, gracias por tu sangre, esa es la gran actividad, la sangre de Jesucristo, me da la diferencia, hermano, esto que ustedes dicen a ustedes, es poderoso, y usen hermanos míos, usenla, no tengan miedo a ganar, usenla, usenla, la sangre de Jesucristo, el nombre de Jesús, otra arma que uso mucho, es, la obra completa, que hizo Jesús, en la cruz del Calvario, al mencionar la obra completa, que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que Jesús fue crucificado, eso también hace, que el enemigo, el enemigo, se desaparezca hermano, que el enemigo, se ataque, aprove, y se va, se va yendo, en el nombre de Jesús, la cruz del Calvario, la sangre de Jesús, la obra que hizo Jesús, en la cruz del Calvario, es fundamental, fundamental, cuando ustedes mencionen, cuando ustedes vayan a decir, vayan a expulsar al demonio, o lo que sea, en el nombre de Jesús, recuerden, porque recuerden, es en el nombre de Jesús, hay gente, y usted no cuenta ese error, ¿qué? hay gente, diciendo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, sabemos que es el Mesías, el mismo, pero no, en el nombre de Jesús, es la clave, de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Gracias por ver el video.